Definitivamente esa es la regla, los clubs que tienen adeudo no forman parte del régimen de transferencias, así está establecido. Hay procesos de controversias de Veracruz, no se comparten por obvias razones los detalles de este proceso y dependiendo de la resolución repercute directamente en lo que sucede en el ase.